En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Dentro de los operativos de revisión de documentos, tanto de vehículos como de personas que presentan actitudes sospechosas, motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal interceptaron a un sujeto que llevaba en la cajuela de su vehículo nueve paquetes de marihuana con un peso aproximado de 140 kilos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 horas cuando los motociclistas realizaban su patrullaje de vigilancia y prevención sobre el periférico Independencia a la altura de la salida de Quiroga, cuando notaron una actitud sospechosa de un automovilista, por lo que procedieron a revisarle los documentos. Cuando los oficiales del Agrupamiento de Motociclistas de la SSP Estatal procedieron a la revisión, encontraron en la cajuela del vehículo los nueve paquetes envueltos en cinta canela, por lo que de inmediato procedieron a la detención del sujeto y al aseguramiento del automotor. El vehículo es un Ford Escort modelo 1993 color guinda con placas del estado de Michoacán PHV 6354, el cual era conducido por Rebollar J, quien tiene su domicilio en la calle Ignacio López Rayón, sin número, Colonia La Florida, en Ocupétaro, Michoacán, quien se identificó con una licencia de conducir del estado de Sinaloa. En tanto, la persona detenida como el vehículo y la droga fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público Federal. Con información de Sergio Guerrero, Informa Cuasar TV.